¡Suscríbete al canal! Estos enemigos Hace un montón de tiempo que no los veía Pesadas Te voy a curarme, que no quiero sorpresas No sé si por aquí estoy yendo a algún lado nuevo La verdad que no tengo la menor idea ¿Y el perro dónde está? A ver si el perro desaparece ¿Ves? Otra vez el perro ha desaparecido No lo entiendo No paro de estamparme Está bugeadísimo el perro Voy a ponerme el cuervo Nah, el perro es una mierda Está mal hecho Bloqueado Mira que os den por culo, loco ¡Toma! Vale, aumentar las reliquias es worth Nota del primer rey 1 Ahora hemos de poner pie en este nuevo continente Y puede que no recibamos una calidad de bienvenida Creía estar preparado para el derramamiento de sangre Pero no puedo dejar de temblar Dejaré escrito todo lo que pasa a partir de ahora Para que nadie pueda olvidar esta guerra Vale, habrá algo por aquí Me revientan Me revientan Vale Aquí no puedo entrar Supongo que habrá que desbloquear todo, ¿no? Ahora palanquita No iré a contraerlo No La madre ¿Qué te parió? Dame un respiro ¿Podré subir por aquí? No Pero no sé cómo abrir eso Sin sentido, tío Ah, que ya no puedo volver O sea, has caído y ya no puedes volver Ah, maravilloso Bastante lógico todo No se va subiendo, ¿eh? No sé dónde estoy Aquí no se puede ir hacia la izquierda Por alguna razón Ah, sí se podía Vale Mierda Como caballero que soy Quiero enfrentarme a mi fin Mierda, tío Ay, qué asco de sitio Espérate Voy a quitarme el perro Es malísimo el perro Que está bugueado Pero lo más grande Me pongo al cuervo, tío Ahí está Me pongo mi cuervo Está bugueado lo más grande ¿Eh? El cabrón Hay que matarlos A ver que los enemigos se me estampen Y me quiten vida En fin Está perfecto Me fallé Vale, aquí a la izquierda Ahora Full izquierda Aquí es donde morí, ¿no? Incluso el castillo real Ha caído Lo único malo del cuervo Es que ataca todo De forma Vamos Sin ningún tipo de distinción Y se acaba rapidísimo Tío Más sedimentos Gracias Hasta luego Aquí tiene que estar El otro switch, ¿no? La otra palanca Que diga Eh, perdona Ah, muy bien Perfecto De puta madre Bastante justo, ¿eh? Ese combate Esa puerta cerrada ahí Llena de enemigos Que no puedes pegarles de frente Aquí igual Aquí hay Aquí hay Hay ¿Vale? A ver Hay Hay Ay, qué innecesario Voy a quitar al cuervo En lo que voy corriendo de un lugar a otro Estoy malgastando habilidad innecesariamente Ya tengo que gastar dos curas ¿Qué hay aquí? Eh, puerta cerrada Se cierra esa puerta Ven por culo Ah, que me ha dado Por Dios, por favor ¿Puede dejar de haber daño por contacto? Que en este juego es una cosa Ridícula, tío Vale Vale Lo baiteo Aquí que está la otra palanca, supongo Ahí está Aquí está la otra Vale Y para la izquierda Para la izquierda seguro que hay un banquito Seguro Ahí a la izquierda tiene que haber un banco 100% Voy a averiguarlo Ahí no puedo subir de ninguna forma Va aquí Está clarísimo Aquí tiene que haber un banquito Guardar Guardar Libro de Julius Para proteger el fuerte gemelo Crucial en la defensa de nuestro reino Hoy mis caballeros habrán de tomar un extraño elixir Que los hará inmortales No quería tratar con este poder prohibido Pero nos ayudará a proteger el reino Aun impuros El honor de caballero Nunca ha de perderse ¿Qué hay aquí? Anda ¡Corona putrefacta! Aumenta la posibilidad de que tus ataques hagan retroceder enemigos Solo los reyes de Finisterra se les permite llevar este signo de realeza Esta putrefacta corona fue tirada en un lugar alejado del castillo Debido a que ha perdido toda influencia ¡Qué guapo! ¿Sabes? ¡Qué chulo eso! Ahí arriba hay algo, ¿no? Mira, aquí tiene que haber algo O sea, aquí me estoy dejando algo en alguna parte ¿En serio no hay nada? ¡Eh! Ah, mira Este reino ha llegado a su fin Vale, ya está Ya sé yo, tiene que haber algo Vale ¿Cuánto cuesta esa reliquia? ¿Cuál es? Velocidad de movimiento no aumentada Tu barra arcana en uno No me interesa mucho eso, la verdad No Esto me gusta La velocidad de las oraciones sanadoras No Esto Tres No me interesa No me interesa No me interesa Tengo que volver a combatir A todos estos bichos Joder, tengo que volver a hacer esto, tío No ha funcionado No me digas que tengo que volver a pasarme esto Una cosa que critico yo demasiado Este juego, y creo que se lo merece Es que han Enlazado dificultad con número de enemigos Es lo que han hecho en Dark Souls 2, por ejemplo O sea, han pensado que aumentar la dificultad de este juego Significa poner más enemigos Y eso está mal Básicamente han llenado las salas Como esta, de una cantidad ingente De enemigos Con la idea de que eso, pues Es un buen diseño de escenario, un buen diseño de dificultad Y no es así Más enemigos no es necesariamente más dificultad Es una pobre elección de escenario Un diseño muy pobre de escenario ese ¿Por qué tengo que repetir esto cada vez que quiera ir hacia la derecha? No tiene sentido Creo que no importa Y mucho menos si ahora mismo hay un boss aquí ¿Sabes? Si aquí a la derecha hay un boss No tendría sentido que hayas llenado todo eso de enemigos A jugar por su estado Dudo que encontremos supervivientes Nada más camino para arriba Perfecto, gracias Joder Joder Ay, déjame Mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué raro, no? Como he subido por aquí Bastante raro He atravesado el muro ¿Cómo me está pegando, coño? Te curadme, joder Mira, un maquito ¿Se puede subir por aquí arriba? ¿What? Eh, ha habido un sedimento impuro de esos Descansa en paz ¿Plegaría de doncella blanca? Aumento los pedidos y recuperados con las oraciones sanadoras Nota de la doncella blanca al castillo ¿Por qué su majestad me ha elegido a mí? ¿Será porque de entre mis hermanas doncellas soy la primogénita? Me pregunto si los demás siguen en el subsuelo Lo único que puedo hacer es mantener la habitación de mamá en orden Así estará limpio para cuando regrese Está lleno de sedimentos esto ¡Hay un montón! Los escudos reales Hay muchísimos Estos son las murallas, ¿no? ¡Hostias! ¡Wow! ¡Qué profeta me ha dado! He fallado ¡No me doy 10, puto! ¡No! ¡Te hace one shot! Buen diseño, la verdad El tío te hace one shot con su santa polla Voy a curarme No me hace que me coma un one shot Me voy a curar otra vez ¡Venga, imbécil! Todavía no acaba el rey ¿Dónde está? Todavía no acaba el rey Escudo real trueno El corpulento caballero perfora con su gran espada Provocando una onda de choque que impacta a los enemigos sobre la tierra que están a tu alrededor Miembro élite de los escudos reales Encargados de proteger al rey en el castillo Ni el diluvio evitó que cumpliera su misión Pero acabó consumido por la locura Te recibió el ataque de un aliado Aunque no podamos morir Intentemos matarnos entre todos Completo Y el rey, tío Mira Otro corazón de esos O sea, otra puerta tocha de estas O sea, yo pensaba que aquí iba a conseguir la forma de romper eso Pero no me lo están dando, eh No sé cómo romper esto Eh, otro ojo aquí Cómo rompo esto, chaval Hasta luego Otro banquito aquí Joder, cuántos banquitos hay, por Dios Una nota, ¿no? Nota del rey 1 Si esta ya la encontré, ¿no? Por fin se ha podido purificar a ese abominable rey procedente de las tierras impuras Nunca he experimentado tanta dicha en un único día Durante todos estos años, los impuros nos han dado verdaderos quebraderos de cabeza Pero al final combatiremos la impureza con la impureza Escuchad Quienes habéis creado y usáis la impureza capricho Vuestro poder ya está en mis manos Vuestro poder ya está en mis manos Parece que pronto llegaremos a la sala del trono El rey de Finisterra está Muerto Qué guapo Qué guapo, eh Comandante Julius Vale Coño Ah, es que él Espérate Hombre, al menos no me hace Loco, si no le bajo vida Pero es que le cancelo el ataque, ¿o qué? No le estoy bajando vida Acá sí, sí, lo hay de frente Qué guapa la música, eh Igual se han calentado con la vida de los jefes Toma El pájaro no vale para nada Me hace falta otra cosa, eh El pájaro no está Fase 2, ¿no? No sé qué hace ahora Vale, huracán Joder, qué rápido atacas Al menos no me hace one shot Eso es agradecer, la verdad Uff Uff No estoy rompiendo la guardia, eh Cómo me ha dado, tío Si he saltado Oye, pero ¿Es normal quitarle tan poco? Voy a ponerme otra cosa que no sea el cuervo ¿Es normal quitarle tan poco? No lo entiendo Configurar Puedo probar esto, eh Voy a probar esto A ver cómo es Esto ataca en área Quizá le influye O sea, igual le hace daño Bueno, espera ¿Puedo mejorarme algo? Mejorar ¿Me puedo mejorar la garra, tío? No, me faltan un poquito Me faltan unos cuantos sedimentos todavía Que sí, que sí, coño 500 le quita Me cago en tu puta madre Julius Deja de trolearme Igualmente tal vez Que sí, que sí, que sí podium Ia C أ Me cago en tu puta Joder, colega Vale, creo que voy a ponerme La de regenerar vida Tío, el daño por contactos Es absurdo Ahí te lo he explicado, eh Madre mía, cómo te pongo, chaval Cómo te bloqueo eso Cómo te pongo Ay, mierda Me ha baiteado Cómo le pongo, eh Última fase, tío Aquí no sé qué hace, eh Ok O sea, me refiero La dificultad para los desarrolladores de este videojuego Es muchos enemigos concentrados en un mismo punto Y one shots ¿Verdad? Ok Está de puta madre, en verdad Buen diseño Quizás Quizás Igual debería utilizar otra arma, ¿no? Por eso, no le rompo nada a la guardia Me cuesta horrores romperle la guardia Me cuesta horrores romperle la guardia, eh La primera fase es tope fácil, eh Vale, la primera fase es súper fácil Y esta también Oh 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 Merda Merda Au Au Ven aquí Joder Cómo me baitea, eh Súper ataque Ahora Por fin Ah, que no me dio Tus muertos, cabrón Ah, que tampoco me dio He perdido todos mis bloqueos Vale Fase 2 Fase 3 Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí ¡Ay, Dios! Pero, de verdad, tío ¿Qué clase de diseño permite que los... Vale, da igual Hagamos las cosas bien y ya está ¿Qué? Te... Cabrón Me cuesta la vida Dar el superataque, tío Vale, fase 2 Vale, fase 2 Voy a curarme por si acaso Fase 3 Vale, cuidado Quita de medio Hermano Ay, por favor Vale, vale Casi lo tengo, eh Lo tengo casi, lo tengo casi He gastado mucha vida en la segunda fase Lo tengo casi, 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 casi Está ahí mordiendo el anzuelo ya, eh Casi lo tengo Ay, mierda Ay, mierda Voy a ponerme la reliquia de regenerar vida al pegar, yo creo, eh Pues quieras o no, el tío me pega cada poco Y regenerarme eso que me quita sería la leche, tío Y listo Y listo ¿Qué pasa? Bajo Y listo ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Pasé a dos? Sí Me confío, tío ¡Ay! ¡Joder! El daño por contacto Me cago en mi puta madre El daño por contacto ¿Quieres dejar de...? Me cago en... ¡Ay, Dios! Hermano Encima el personaje responde como le sale del nabo, ¿eh? Espérate Voy a ponérmelo de recuperar mi vida, yo creo Equipar reliquias ¿Qué me puedo quitar? Voy a quitarme esta mierda Esto también Tengo dos espacios Ah, bueno, pero... Este no me cuesta, así que... ¿Cuál era el que me curaba? Abundar la velocidad de las oraciones Quiero este, tío ¿Cuánta vida tengo? 258 ¿Si me quito esto? Pfff, 11 menos de vida Ya ves tú ¿Este? Este Aunque tampoco te creas que es muy bueno eso, ¿eh? Porque te cura de uno en uno Cada hit es uno de vida Y es súper poco, tío Tío Listo Más Más H Su Tres Is Lu No Más Listo Tú Sí sal de ahí, anda pesado me fliparía algún ataque, tío, que pueda traspasar defensas, ¿sabes? sí, 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 sí vale, última fase rayo rayo, ¿no? de verdad, lo del daño por contacto es una cosa que me está enfermando, tío me está enfermando el daño por contacto, gente vale siento volver a ser tu carga más pesada joder, tío, faltan efectos de sonido el reino de finisterra parecía tocar a su fin no pude proteger al pueblo de impureza, mis aliados enloquecieron con el diluvio llegué al trono con la escasa conciencia que me quedaba ahí usé mi propia espada para atravesar al rey al que había jurado proteger le oí decirme algo entre quejidos y temblores pese a nuestros sacrificios pese a nuestros sacrificios la doncella y los caballeros éramos solo peones para él entonces supe que el rey ansiaba el poder que podía conferirle la inmortalidad esas palabras egoístas y abominables venían con toda la claridad del fondo de su ser puedo afirmarlo con certeza, pues compartimos la misma sangre tampoco a mí me importaba proteger el reino, lo hice por egoísmo solo quería que se arrepintiera de haberme excluido y mientras mi espada la atravesaba, no vi en el pavor de su expresión lo que tanto ansiaba era poder mirarlo a los ojos por primera vez ahora, purificado habilidades del comandante Julius ejecuta ataques múltiples con una lanza de largo alcance puedes moverte mientras ataca Julius era hijo ilegítimo del rey tras aguantar una vida llena de desdichas, se esforzó para convertirse en líder de los caballeros e impresionar hacia su padre un hombre persistente y directo acción, carrera mantén pulsado más RT después de esquivar, te aferras al comandante Julius quien se mueve rápidamente conforme inviste con su lanza qué guapo, ¿no? lanza demoníaca RT más X el ataque de lanza del comandante Julius te permite destruir paredes tumurales durante una carrera vale cuanto mayor sea la carrerilla el poder y el rango de ataque de la lanza demoníaca aumentarán permítate destruir paredes tumurales más gruesas de color carmesí así que lo habían expulsado del castillo tan consumido estaba por el odio que estaba dispuesto a concesinar a su propio progenitor a su padre trono impuro me han dado un logro qué guapo, ¿no? a ver, vamos a probar el... la habilidad puedo mejorarla no ¿cuánto quitará? quita bastante, eh maravilla máxima ¿dónde estaba el... el que era súper grande, loco? había uno que era súper grande, ¿os acordáis? ahí está, ese ah, este no puedo, ¿no? no jodas que este no puedo ¿y este cómo se rompe entonces? ah, mira, ahí hay otro pero, ¿ese cómo lo rompo? ah jeje el diluvio mortal nos ha cambiado los caballeros hemos perdido nuestro orgullo ¡100! Dios, me ha dado 100 puedo mejorar la lanza, eh quita 300, más o menos es bastante, eh pues entonces esta zona ya la limpie o sea, esta zona está bien, ya hay una entrada por ahí que es un tumulto de estos y lo que me queda es aquí abajo, eh me queda esto y quizá, no sé si hay una zona aquí en medio a ver, mejorar puedo mejorar la lanza, eh quita un montón voy a mejorar, nivel 5 el siguiente es 800 vale, pues chicos, lo dejo por aquí, eh ha estado bien, joder me tilteo mucho con este juego porque me toco un poquito los cojones que... sinónimo de dificultad para muchos desarrolladores de videojuegos sea muchísimos enemigos escenarios muy complicados y... one shot eso me toca a mi la polla, tío la verdad pero bueno guapísimo el capítulo nos vemos, chao vamos a ver esta se pove Gracias por ver el video